Sí, me robaron el auto, nada más me acuerdo. Me rompieron el vidrio, robaron el auto. Yo tenía mucha música, realmente mucha música. Cuando se escuchaba en CD y el auto estaba cargado de disco. Y me lo roban, tenía el localizador, aparece a las tres horas en un estacionamiento. Me habían roto el vidrio, se robaron el estéreo y se robaron todos los discos. Menos uno. No, 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 no. Es genial, es genial. Es como hurto y además tipo insulto. Qué ladrón de mierda. Qué ladrón, el peor. Aunque sea, robalo y tiralo a dos. Como tener el tiempo, además de robar todos los discos y de repente decir. Che, pará, cacho, hay uno de re wey acá.